Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, vuelve y le habla Egate Estrella Gitana con una tirada de carta del taro gitano de la baraja española. Mis amigos, estoy mirando el futuro para este 2024, cómo nos va a ir la economía, cómo nos va a ir en el clima climático del mundo entero y cómo nos va a ir en la medicina, todo lo que tenga que ver con la salud. Mis amigos, lo siento mucho, pero tengo en esta carta gitana, me ha salido que para el 2024 va a seguir habiendo problemas con la economía. La economía va a ser más mala que el 2023. Lo siento mucho, pero estas cartas me están diciendo que vamos a tener problemas económicos serios. Yo lo que le pido a la gente es que junte dinero, que no lo gasten, estupideces que no necesitan, porque la economía en lo general va a estar muy alto todo. En el 2024 se van a disparar los precios de todo, de todo. Esto va a ser una economía en el 2024 apretada de comida, de vivienda, de gasolina. El dinero no alcanza. Si no nos alcanzaba en el 2023, ahora para el 2024 nos alcanza menos. Yo lo que le recomiendo es que no gasten, por favor. Señor, ¿cómo nos va a ir en el mundo? Esto es para el mundo entero, ¿no? Esto es para Estados Unidos y para el mundo entero. No creas que es para mí ni para usted. Es para el mundo entero y para Estados Unidos. ¿Cómo nos va a ir en el tema de las desgracias, de los huracanes, de los asuntos del mundo climáticos, mis amigos, viene de todo. Vienen muchas muertes por terremotos, por accidentes, por lluvias, por huracanes. Tú sabes que el 2024 va a haber un desarrollo de tormentas, de huracanes, de volcanes, de ciclones. Y va a haber muchas muertes en el 2024 causadas por el efecto climático. Y esto es global. Esto es para el mundo entero. Lo único bueno que veo para el 2024, mis amigos, es que en el asunto de la esencia científica de la medicina, va a haber un avance tremendo. Van a haber curaciones de enfermedades. Va a haber parada de mucha gente que está sufriendo por enfermedades. Van a ser sanadas. Van a ser sanadas de sus enfermedades. Porque la ciencia para este 2024 va a estar muy avanzada. Ya saben, sigue avanzando para toda clase de enfermedad. Va a haber muchos que están enfermos y que van a salir. Se van a mover hacia adelante. Si tienen cáncer, va a sanar. Si tienen cualquier enfermedad grave, la ciencia va a estar más abierta a curar esas enfermedades que antes no curaba. Por ejemplo, el cáncer. Por ejemplo, bueno, hay muchas enfermedades que van a sanar. No solamente el cáncer. Van a sanar muchas más. ¿Ok? Ahorita no se me ocurre nada porque yo parezco de memoria, pierdo la memoria. Yo por eso a veces me confundo en hablar. Se me va un poco el habla. Pero amigos, estamos hablando que en el ambiente médico va a haber un... La ciencia del médico y la ciencia de curar las enfermedades va a ser muy positiva y muy buena. En Estados Unidos y en el mundo entero, de cualquier enfermedad que tengan, va a haber más esperanza. Y mucha gente se va a poder mover hacia adelante. Ya la gente que padece cáncer no va a morir de cáncer. La gente que moría de sida ya no va a morir de sida. Va a haber muy, muy buenas expectativas para toda clase de enfermedad. Mis amigos, aquí para las catástrofes mundiales va a haber mucha muerte. Vuelvo y repito. Y la economía 2024 va a estar por el piso. Peor que el 2023. Esta es EGATE Estrella Gitana. Desde mi casa, para ustedes y para el mundo. Gracias.